Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. La unidad fiscal especializada contra redes de corrupción, Uferco, del Ministerio Público, acusó por corrupción a varios exfuncionarios y a los expresidentes hondureños, Juan Orlando Hernández y Porfirio Lobo Sosa. Según la Uferco, Hernández Alvarado es acusado de fraude y lavado de activos. Las investigaciones profundizan en el beneficio obtenido por el expresidente Hernández en los desembolsos realizados desde instituciones públicas hacia las fundaciones. Caso Pandora 2. Muchas gracias, muchas gracias, Arno. En este momento ha ingresado ya a la Corte Suprema de Justicia el fiscal de la Uferco, Luis Javier Santos, va a presentar el requerimiento fiscal en el cual se denomina Caso Pandora 2, en el cual se incluye a dos expresidentes. Hablamos del expresidente Juan Orlando Hernández y también el expresidente Porfirio Lobo Sosa, entre ellos seis exfuncionarios más. Escuchamos en este momento a Carlos Morazán, portavoz del Ministerio Público, probando detalles sobre la presentación de este nuevo caso de corrupción. En relación a 288 vigenes de la espira que fueron sustraídos mediante la creación de un esquema de corrupción, de una red de corrupción, al interno de varias instituciones, entre las la Presidencia de la República, el Congreso Nacional, instituciones como el TASAC y otras. Y se identificó en esta segunda línea de investigación ya judicializada ante la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia que hubo otras personas beneficiadas y que hubo otras personas, en este caso exfuncionarios del Estado, que participaron en dicho esquema de corrupción. Entre ellos mencionábamos al expresidente Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández Alvarado. En el caso de Hernández Alvarado se le presume responsable de lavado de activos y de fraude. En el caso de Lobo Sosa, el delito de fraude. En los requerimientos presentados, Lauferco también acusa al presidente Lobo Sosa, antecesor de Juan Orlando Hernández. En todas las ampliaciones presupuestarias, tuvo una participación directa en el presidente Lobo Sosa, autorizando el traslado de fondos de una secretaría a otra, para facilitar los desembolsos a las fundaciones utilizadas. Para adrenar los fondos, sostiene la acusación de Lauferco. Otro de los señalados por Lauferco es Wilfredo Serrato, expresidente del Banco Central de Honduras y exministro de Finanzas. Durante el gobierno de Hawk Serrato, quien es acusado de fraude en este nuevo caso de corrupción, las investigaciones determinan que Wilfredo Serrato, desde la Secretaría de Finanzas, aprobó una ampliación de 35 millones de lempiras, que fueron traspasados a la fundación Todos Somos Honduras. En el base al principio de objetividad de Lauferco, solicita que desisten a otros, dado la gravedad de los delitos cometidos, despedirán el libramiento de la recaudación. El esquema de corrupción, insistimos, es de 288 millones de lempiras. Tuvieron los primeros acusados en el caso Pandora 1 y ahora se han identificado nuevos actores. En este caso, un exmandatario, un exsecretario de Finanzas, un ex titular de Banadeza y otros bandos intermedios de varias instituciones que participaron en el saqueo de este dinero que fue utilizado, como se sabe, para el financiamiento de campañas políticas, para financiar la tarjeta de la cachureca, por ejemplo. Y todo eso es parte de lo que está plasmado en este nuevo requerimiento fiscal promovido por la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción, Buferco. El juez Kevin Castell ha reprogramado el juicio para el 5 de febrero de 2024. En esta nueva fecha, la defensa de Hernández deberá demostrar la inocencia de su cliente, aunque reconocen de antemano que enfrentarán una tarea complicada. El juez Kevin Castell reafirmó la reprogramación del juicio contra Juan Orlando Hernández, Juan Carlos El Tigre Bonilla y Mauricio Hernández Pineda. La incertidumbre y los desafíos legales continúan rodeando a este caso de alto perfil. El juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández fue reprogramado para el próximo 5 de febrero de 2024, decisión que fue tomada por el juez Kevin Castell tras la audiencia de información clasificada. Además, se reprogramó el juicio contra el exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla, y el exoficial Mauricio Hernández Pineda, con quien el exmandatario comparecerá en conjunto y con quienes este día estuvo en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Cabe destacar que Castell quiso mantener el juicio para el 18 de septiembre de 2023, sin embargo, los reiterados reclamos de la defensa de Hernández, liderada por Raymond Colón y Sabrina Schorff, relacionada al análisis de información clasificada, obligó al juez a extender los plazos para analizar la información clasificada y otras pruebas a favor de su defendido. Asimismo, cabe recordar que los fiscales del Distrito Sur de Nueva York presentaron retrasos en la entrega de información clasificada por los voluminosos materiales de descubrimiento. Del mismo modo, la abogada estadounidense Emma Gringold recién denunció presuntas demoras en la entrega de información confidencial por parte del gobierno de Estados Unidos. Gringold, quien fue designada por el juez Kevin Castell para la recepción de documentos clasificados, denunció un patrón de demora por parte de la fiscalía que viene ocurriendo desde hace más de un año. El abogado Raymond Colón dijo que existe la posibilidad de desestimar los cargos contra Juan Orlando Hernández. El abogado asegura que es muy posible demostrar la inocencia de su cliente incluso antes del juicio. Por tanto, ha anunciado su intención de presentar una moción para desestimar los cargos contra Juan. El juicio por narcotráfico contra el expresidente Juan Orlando Hernández está programado para febrero de 2024, pero su defensa echará a andar un plan antes de que inicie. El abogado principal del exmandatario Raymond Colón asegura que es muy posible demostrar la inocencia de su cliente incluso antes de ser enjuiciado. Por tanto, han anunciado su intención de presentar una moción para desestimar los cargos contra Juan Orlando Hernández. Antes de iniciarse el juicio, yo introduciré una moción para desestimar los cargos y quitarle la pesadilla a Juan Orlando, expuso en una casa de radio. Porque hay una falta de evidencia total y vamos a empujar los pedidos que hemos hecho y que lo pueden favorecer, agregó el abogado. Al obtener dos millones de dólares del narcotráfico por dar protección y dar cargos en la administración pública en el país, lo cual permite saber que el gobierno viene desempeñando una corrupción por muchos años. Colón terminó diciendo que Hernández mira noticieros en la cárcel y que puede hablar con su familia por 15 minutos al día. Cargos contra Juan Orlando Hernández Cargo 1 detallado Conspiración para importar sustancia controlada a los Estados Unidos desde un lugar fuera del mismo, así como fabricar y distribuir una sustancia controlada con la intención y el conocimiento que dicha sustancia sería importada ilegalmente a ese país. De igual manera fabricar, distribuir y poseer con la intención y distribuir una sustancia controlada a bordo de una aeronave registrada en los Estados Unidos. Cargo 2 detallado Usar o portar arma de fuego, ayudar e instigar al uso y al porte y la posesión de arma de fuego, ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, o poseer arma de fuego incluidas las ametralladoras y los dispositivos destructivos en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos, de lo que se le señala en el cargo 1 de la acusación de reemplazo y ayudar e instigar a la misma. Cargo 3 detallado Conspiración para usar o portar arma de fuego incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, o poseer arma de fuego incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.